FALTAN 23 DÍAS PARA LIMA 2019 La Organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Panam Sports, presentó oficialmente la nómina de 10 atletas que serán los embajadores de la competencia, y entre ellos se encuentra la judoca argentina Paula Pareto, medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos Río 2016. Pareto es campeona olímpica y campeona mundial, además de oro en Guadalajara 2011. En Lima 2019 la Argentina va con un sueño, que no es otro más que volver a colgarse una presea, luego se enlistará para continuar el proceso a Tokio 2020. Lima 2019, ¡jugamos todos!